Buenas noches, esta es la primera de una serie de anécdotas de los recuerdos de Don Jorge. Adelante Don Jorge, buenas noches. Con seis, tres y tres a las cenas y al fondo quitabas la parte baja de la cena y se comunicaba. Había un cuarto abajo en el sótano y muy bonita la casa antigua, pero luego viví en la calle de Moctezuma. Tenía dos patios y un corral en todo lo que es el centro de la manzana. Tenía una aldea acá en medio, muy bonita. Me tocaron los temblores del año 39 o 40, muy fuertes, donde se acabó gran parte de Colima y una parte de Zapotlán el Grande. Y precisamente de ahí nos fuimos a la Ciudad de México y en México vivimos en la colonia industrial. Estuve en el colegio francés Hidalgo y ahí ingresé yo a la policía infantil. Cinco minutos antes de la salida salía yo a cerrar con otros compañeros, ¿verdad? Con el uniforme de policía infantil a cerrar la calle de los misterios o la avenida de los misterios, que va a ser una simple calle para que a la salida de los muchachos no corrieran peligro. Y también hice mi primera comunión por parte del colegio en la antigua Basílica de Guadalupe. Muy bonito, muy bonitos tiempos aquellos, ¿verdad? Y ahí también ingresé con los lobatos de la Asociación de Scout de México. Y ahí vamos a los campamentos, a las excursiones, mucho frío. Bueno, es que como es muy alto, ¿verdad? La Ciudad de México hace mucho frío. De ahí nos venimos aquí a Guadalajara, por la avenida Alemania, con unas tías mías, hermanas de mi mamá. Y aquí, ¿verdad? Ingresé yo al colegio Cervantes de los Maristas, a los Scouts. Y, pues, no, una, una, este... ¿Tú fuiste fundador de los, de los lobatos o de los Scouts? Fui precisamente fuera del colegio, ¿verdad? Fui del grupo uno, dos y tres de los Scouts. Ah. Fuera del colegio. Sí. Porque los del Cervantes se retiraron de la Asociación de México. ¿Verdad? Entonces yo, este fundé el grupo uno, dos y tres de los Scouts fuera del colegio. ¿Verdad? ¿Perduran esas, esa asociación todavía hasta hoy nuestros días? Bueno, claro. Es internacional. La Asociación Scouts de México pertenece a la Asociación Scouts de... De toda la... Internacional. Pero los grupos que formaste tú, el uno, dos y tres, ¿existen todavía? No, ya no. Ah. Ya cambiaron. Hay uno, dos y tres, pero, pero ya no son de los mismos. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Precisamente, con el grupo uno, fundé yo la juventud juvenil de la Cruz Roja. Ah, pero una cosa, ingresé yo a la Cruz Roja, no por mis pies, sino que estaba yo en el Club Atlas, bañándome y caí del trampolín y abierto de piernas y caí a lo hondo. Y entonces estaba el Che Valdá, un jugador antiguo de los jugador antiguo de los jugadores. Y vio cómo me caí y me iba hundiendo. Y él estaba peloteando ahí, y se aventó y me sacó de los cabellos y llamó a la Cruz Roja. ¿Quién era él, ¿quién era el jugador? ¿Quién era el jugador? El Che Valdati, un jugador argentino, muy famoso. Y precisamente, la única ambulancia que tenía la Cruz Roja, que estaba donde se junta Juan Manuel en Independencia. En un antiguo convento, ahí estaba la primer Cruz Roja, y la ambulancia llegó y me recogieron. Y por eso ingresé a la Cruz Roja, hasta la fecha. Pero de ahí me pasaron al Hospital de la Trinidad, y se les olvidó una sábana a los muchachos, a los socorristos voluntarios. Y a los seis meses que ya salí del hospital. ¿Seis meses? ¿Cómo? A los seis meses, ya estando en casa, fui a llevarles a la Cruz Roja a la sábana que se les olvidó. Ya bien lavada y planchada. Y estaba, cuando llegué, no había nadie más que un chofer de la ambulancia. Y me dijo, órale, ayúdame. Hay un atropellado. Le dije, no, pero es que súbete. Y me subí a la ambulancia. Y este, ya fue mi primera salida de Cruz Roja. Y ya me quedé como voluntario. Como voluntario socorrista. Por accidente. Por el accidente. Y tengo muchas, muchas cosas que platicar de la Cruz Roja. Muy bien. Para otra ocasión. Para otra ocasión. Gracias, don Jorge. Aquí guardamos este como el primer capítulo de la serie. Y buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.